El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe desesperar No suele ni avisar Y entra El amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Pero estoy enamorada Que ironía Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Pero estoy enamorada Que ironía El amor no entiende de razones El amor me ha puesto frente a ti Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Pero estoy enamorada Qué ironía Mirá, Benjamin No te dije nada en el auto Porque todavía No aprendí a manejar E insultar al mismo tiempo Pero sos de lo peor Pero ahora resulta Que yo te confío un secreto Y me salí volviendo A ese pelazo tan Sos de lo peor Espero que tengas Una buena explicación O si no, flor de decepción Me voy a llevar con mi papá Te escucho ¿Cómo? Tal como lo escuchaste, querida Espero que convenzas Al tarambana de tu sobrino Para que se case conmigo Porque si no Suelto la lengua No la entiendo Mientras usted esté aquí No le va a faltar nada Puede vivir como una reina No necesita para nada Casarse con mi sobrino Sí necesito Necesito el apellido Quiero ser una señora Pero si el apellido De mi sobrino Está lleno de tú Con todas las letras Ser la señora de Bayo No le servirá de nada Estás muy equivocada, Rosalía Tal vez ese apellido No sirva de nada Pero mi suegra Va a ser una pachico huervo Y eso sí sirve No, no diga idioteces Si mi cuñada no tiene nada Si hasta vive de prestado En esta casa Pero es un préstamo A largo plazo Del que yo también Quiero disfrutar Además ahora Le abenito Va a ser Un gran empresario Y yo necesito Papeles firmados Que me convierta En la dueña De la mitad De sus cosas El amor Es muy efímero Y yo debo estar preparada Para un divorcio Pero si mi sobrino No quiere casarse Yo no puedo hacer nada No pretenderá Que le ponga Un revólver en la cabeza Confío plenamente En tus artimañas Querida Que son muchas Y muy buenas Porque si no Todo el mundo sabrá Que la honorable Rosalía Tuve una hija Extramatrimonial De la que se desprendió Internándola en un colegio ¡Qué feo se escucha! Está bien Perdóname No sé Fue una locura Lo que hice Pero Pero la comprendeme Desde que me enteré Que sos mi hija No soporto La idea De ocultarlo Por eso pensé Que bueno Que si te casabas Con Tomás Ya no habría necesidad De esconderlo Yo sé Que lo querés Aunque te empeñes En negarlo Por eso pensé Que eso Facilitaría las cosas Pero jamás Jamás pensé En entregarte Eso nunca Tomás Es un buen muchacho Es suficiente Papá Yo no No supe entender Tu intención Será porque siempre Estoy en guardia Porque nunca nadie hizo nada por mí Pero ya voy a ir aprendiendo Sabes Yo siempre le decía A Eva Que Yo había aparecido Que no había nacido No sé qué es Una caricia a tiempo No sé lo que es Caerme Y que alguien Me cure el dolor Con un abrazo Y con un simple Sana, sana Patita de rana No sé De palabras Dulces Ni de palabras Duras Enseñándome la vida Tengo tanto que aprender Mi nena ¿Quién te hizo tanto daño? Yo no sé si puedo ser un buen padre Pero puedo darte Todo eso Y vamos a aprender juntos Porque yo tampoco sé Cuánto tarda la vida En enseñarte 22 años Por eso quiero que me lo digas Que me marques el libreto Que me digas Papá Necesito esto de vos Ahora Quizás cometamos muchos errores Pero Pero nuestro cariño Es tan grande Que vamos a salir adelante Sí Tenemos que Que hacer un curso acelerado Vaya que sí Quiero Quiero pedirte una cosa ¿Qué?